A lo institucional, que abarcan tantas cosas, quisiera señalar respecto de la carta algunas cosas puntuales. Al principio me voy a referir a las que no están dichas. Pienso que no es una omisión, sino que como es una declaración, el texto se ajusta a la cuestión de Rafecas. Pero hay un párrafo que ahora no recuerdo bien, pero que se refiere a una cierta maraña que rodea la cuestión de Rafecas, que me parece que conviene aclarar. Sobre lo que no está dicho, que no necesariamente tiene que decirse, pero creo que es lo que le da vitalidad a un texto, a veces no es lo que se dice solamente, sino aquello a lo que alude. La declaración firmada por estos intelectuales y este conjunto de gente que de forma absolutamente violenta pide la destitución de Rafecas, tiene un formato, digamos que se puede captar inmediatamente la descalificación por los títulos que le dan a las personas a las cuales se refieren, en este caso a Cristina y a Timerman también, además de a Rafecas. Los jueces son nombrados puramente como jueces o como fiscales, salvo en el caso de Fara, que fue el voto disidente con la cuestión del memorándum, cuando esto es elevado a la Cámara, hay tres camaristas, Ballesteros, Fara y Freire. El que vota en disidencia es Fara. Entonces, no me acuerdo cómo se dice de él, destacar, intervención, los otros son lamentables, y a él sí se le dice doctor. En el ámbito judicial hay ciertos títulos que compiten con los saberes. Es decir, a veces, por ejemplo, en el caso de Zaffaroni, me parece que convenía destacar la trayectoria de Zaffaroni. No digo que en el caso de Rafecas no, pero me parece que lo que envuelve a Rafecas, la cuestión de Rafecas, se trata más bien de contraponer al saber las investiduras. Entonces, se le dice doctor, al que está de acuerdo, simplemente se lo nombra como juez o fiscal, al que está en desacuerdo, y a Cristina se la nombra como señora. Es decir, ni siquiera expresidenta. No, doctora no, porque ese título, una vez que estuvo puesto en cuestión, dejó de existir. Entonces, son formas descalificatorias que, si bien uno puede decir, bueno, no tiene trascendencia, esto lo podemos dejar pasar por alto, digamos, consiste en una destrucción, una picadora de carne, donde se mete a todo el gobierno anterior. Entonces, me parece que esas derechas, que están muy bien mencionadas, que son varias, habría que excluir la novedad, me parece a mí, porque tiene un olor a rancio tremendo. Entonces, digamos, esa derecha rancia, digamos, tiene inmediatamente, automáticamente, un lugar donde poner la mujer, un lugar donde poner el estatus, ya sea económico, jurídico, y casi tiene como una connotación automática, esa declaración de descalificación. Y la otra cosa, con esto quiero, digamos, cerrar esta parte, es que me parece que Rafecas está tocado hoy por una cuestión que tiene un contexto internacional, que va desde el 14 de enero, con la denuncia de Nisman, hasta el mes que viene, que son las elecciones en Estados Unidos. Entonces, me parece que esta es la oleada republicana local, la derecha que se escribe en esos vientos del norte, como decía Cristina, por donde hay que prestar atención, decía ella, respecto de que si le pasara algo, habría que mirar para ese norte. Recuerden que el primero de marzo, cuando fue la apertura de las sesiones ordinarias, Cristina habló casi cuatro horas en la plaza, con un público absolutamente atento, que debatía en ese momento, creo que llovía, no me acuerdo muy bien, pero fue tan largo que en un momento llovió, lo que se hablaba era, bueno, nosotros nos llevamos paraguas. La marcha, digamos, la plaza del primero de marzo fue una plaza ejemplar, que se contraponía con la del 18F. Cuando leemos la solicitada, y alguna firma, yo no pude leer la solicitada, pero leí artículos que señalaban, algunos de los firmantes, encontramos entre esos firmantes, por ejemplo, a Mejide, Mejide, y se toca, hay un par de palabras, con esto quiero cerrar, que están en esa solicitada, y hay otro par de palabras que están en esta declaración. No llame la atención que en esa solicitada se habla de crímenes de lesa humanidad, en el contexto de este gobierno, donde se habrá hablado de guerra sucia. Y el diario La Nación, Mejide, hace mucho tiempo, que vienen planteando distintas formas de enjuiciar a la otra parte de esa guerra sucia, y poder, de alguna manera, hacer que esos crímenes no prescriban. Entonces, voy a la carta, puede no nombrarse este contexto, pero ese primero de marzo, Cristina habló de Netanyahu, no, no habló de Netanyahu, habló de la embajada, de la embajada, tuvo que salir a hablar Lorenzetti, a raíz de esa mención que Cristina hace el primero de marzo, salió a hablar Netanyahu, el Estado de Israel, y en ese momento se jugaba algo similar a nivel del Congreso en Norteamérica, donde iba Netanyahu a hacer una contraposición con Obama en el propio espacio del Congreso. Entonces, me parece que estas elecciones próximas están entroncadas con esta cuestión de Rafeca. Y hay algo, acá valen los Avedes de Rafeca, pero las investiduras del 18 de fece son esas cáscadas que tienen que ver con los fiscales de traje, que han movilizado a, vamos a decir, un sector popular que en ese momento nos preocupó mucho y que hoy se le da este espacio, el espacio de la solicitada, esta tan rancia, digamos. Entonces, yo diría, con respecto a la carta, puede esto no mencionarse, puede, a la carta, a la declaración, puede haber más adelante una carta que tome este contexto donde esto sucede, pero, por ejemplo, yo no diría justicia independiente, que en un momento dado se nombra. ¿Por qué no diría? Porque es un término, como decía el otro día Horacio, esta contaminación que tienen las palabras, que no es cuestión de desecharlas, pero por ahí de situarlas. Por ahí diría, poder, la independencia de los poderes y una justicia que quisiera ser legítima o que tenga legitimación, si no queremos nombrar justicia legítima. Es decir, porque justicia independiente, me parece que tiene una connotación que no me gusta mucho. Y la otra, es esto de decir que nos vamos a referir a un caso específico. y se nombra a Rafecas. Me parece que ahí se diluye un poco la cuestión. ¿La declaración es por el tema de Rafecas o es solo un caso? Y si fuera solo un caso, entonces ahí tendría que ir al contexto. No sé si se entiende. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.